Para que la lactación no le dé problemas a la madre y a recién nacido, es importante que la madre asuma una posición cómoda con la espalda sostenida y los pies sobre un escabel. Entonces que esté relajada en una posición que no le pese mucho sobre espalda y el cuello. También el niño tiene que estar sujetado cerca y frente a la madre. Oreja, hombro y cadera deben estar alineadas para favorecer la deglución. Para que el niño se agarre bien al pezón, es importante que se posicione con la nariz frente al pezón y con la cabeza levemente inclinada, así que el mentón esté bien adherido a la mama y la nariz esté libre. En la posición de cuna, la madre está cómodamente sentada y el niño apoya delicadamente su cabeza sobre el antebrazo de la madre. En esta posición, es necesario prestar atención a que el niño no quede con la cabeza en el pliegue del codo, estirando lateralmente la mama y volviendo difícil la toma para él. La madre con la mano libre en forma de C puede sostener la mama durante la lactancia. En la posición de cuna cruzada, la madre sostiene el niño con el antebrazo opuesto a la mama ofrecida. Con la mano sostiene cabeza y hombros, mientras pulgar y índice quedan a la base de las orejas, así que puede dirigir el niño hacia el pezón. Esta posición puede ser utilizada para las primeras tomas del niño porque es más fácil para él pegarse al pezón y la madre con la otra mano que le queda libre en forma de C puede sujetar y sostener la mama durante la lactancia. La posición bajo el brazo o rugby es una posición útil para drenar la parte externa, los cuadrantes externos de la mama, porque el niño queda abajo del brazo y con los pies hacia el respaldo de la silla y también ofrece una buena visión de la toma. Esta posición es útil en caso de mellizos, de dolor a los pezones o también de fisuras o heridas. La importancia del amamantamiento al seno es ampliamente reconocido por su valor nutricional y de relación con el bebé. En los primeros días es muy probable que necesites ayuda, la vas a encontrar en los obstétricos. Una de las cosas importantes es la posición que vas a adoptar para lactar a tu bebé, para amamantar a tu bebé, con el objetivo que sea fácil para el bebé pegarse al pecho y que la cantidad de leche sea suficiente. La posición semisentada es una de las más indicadas para las primeras veces que amamantas a tu bebé. La puedes utilizar cuando tienes dolor al seno, cuando el ataque del bebé, la succión es dificultosa, cuando tienes dolor o el seno muy tenso. Estar semiseduta, apoyar a tu bebé en tu panza, que apoye la mejilla y acercando la boca al pezón. El control que tienes que hacer es que las vías aéreas estén libres. Creo que es una de las posiciones más simples para las primeras veces que trates de amamantar a tu bebé. La posición acostada es una que se sugieren durante la noche o cuando tenés dolor en la herida. Te vas a tener que poner en una posición cómoda, de costado en la cama, la cabeza apoyada en la almohada, los brazos cómodos, vas a armar con el cuerpo una C para hacer una especie de abrazo durante el periodo que estás amamantando. El bebé lo ubicas panza contra panza, la boquita a la altura del pezón y el control también de las vías aéreas de la naricita que esté libre.